hola mis amigos y amigas de youtube buenos días feliz viernes como están espero que estén bien hoy nada más les quiero traer un videito espero que les guste este ya que aquí pues el clima está demasiado fuerte quiero nada más enseñarles un proyecto que estamos haciendo con mi familia con mi esposo y mi hijo ya que pusimos sacate a pesar de las altas temperaturas pusimos un sacate verdad esperemos que sea un proyecto grande y podamos levantarlo y que se pueda levantar miren así está el sacatito se ve que si está pegando ya que con las altas temperaturas hay que estarlo regando y cuidando miren no sé si se recuerdan cómo estaba el jardín antes no tenía sacate teníamos pura tierra y cuando se vienen los vientos pues se viene y sopla pura tierra y se viene todo para la casa entonces decidimos poner este sacatito y pues así está miren también le pusimos este lo que es maya sombra para que él también se pueda levantar miren ahí pusimos maya sombra para que él no le pegue súper fuerte el sol y ahí vamos a ir organizando poco a poco el jardín ya que pues miren ahí están las palmitas que teníamos en medio y pues ahí esté conforme lo vayamos levantando cuidando algunos tips que vamos si ustedes tienen algunos tips les recomiendo que me dejen un comentario para yo poder levantar mi y este pasto o sacate no sé cómo lo conozcan ustedes es bastante lo que ya pusimos miren por aquí pusimos las coronas por aquí como saben algunas verdad porque pues aquí enfrente ya estamos pensando nada más dejar una área con las coronas algunas rosas del desierto pues aquí está andamos ordenando amigas y amigos ya que pues es mucho trabajo en el jardín pero si nos encanta las plantas el jardín y todo pues lo hacemos verdad con mucho gusto aparte pues nos ayuda como un desestrés para que podamos este cada día hacer las cosas que nos gustan miren por aquí están las demás como ya saben verdad algunas no están floreando y algunas si están floreando pero no todas están floreando en este momento verdad pero como les digo ahorita nuestro proyecto es levantar este pasto o sacarte o no sé cómo le llaman ustedes pero miren así están espero pronto enseñarles cómo él se ha levantado ya que tiene poco que lo pusimos como les digo este es un gran proyecto que vamos a hacer para la casa pusimos de este lado y pusimos del lado de donde tengo mis escaleras de mis coronas de cristo ahorita les voy a enseñar las escaleras como quieras quedaron ahí verdad miren aquí está igual pusimos este mucho pasto aquí se está poniendo muy bonito como les digo espero esperamos levantarlo pronto que se vea muy bonito aquí están las coronitas esta escalera la dejamos aquí ya que pues este aquí la queríamos dejar para que a ella le proteja lo que es un árbol que está atrás de ellas y eso les protege por el sol porque ya que como saben ahorita las altas temperaturas están súper fuertes y pues así de esa manera las estamos protegiendo por aquí están estas hermosas no todas están floreando como les dije pero las que quieren están floreando y las que no pues están creciendo como ustedes saben ahorita es temporada de crecimiento para las plantas y darles poco riego ya que pues este pues este es cierto que la tierra de arriba se seca pero hay que darles muy poquito como como este hidratarlas nada más para que ya se puedan mantener pero si amigos aquí estamos les digo esto es todo lo que estamos haciendo con mi familia es bastante esperemos que podamos levantarlo pronto y enseñárselo ya cuando todo este verde pero miren este es un trabajo que hemos estado haciendo y pues eso nos ha tocado desde la semana pasada que empezamos desde el día sábado no desde el viernes creo que empezamos pues así andamos aquí un puro trabajo mis rosales los tuve que traer para acá porque miren el sol como me los estaba poniendo me los estaba poniendo muy secos pero aquí vienen regresando ya miren hasta flores traen ya les puse lo que es sal de epsom y miren como se están levantando miren este como esta desfloreado este es un arbolito asi esta desfloreado el tambien lo traje para esta area tambien le puse lo que es la sal de epsom le estoy tambien regando con agua de arroz cuando lavo el arroz le estoy poniendo y miren ya que ustedes los que no saben verdad el agua de arroz es como como un este fertilizante orgánico para ellos lo que es la cascara de huevo la cascara de plátano el agua de arroz yo todo eso se lo pongo ahi asi pues miren como estan hermosas miren aqui esta otro rosalito que tambien esta en una maceta pequeña espero pronto cambiarlo para que el tambien pueda tener su crecimiento y poderle este cuidarlo verdad ya que es muy bonito su color miren les voy a acercar tengo este color el otro es como un rosado fuerte el otro es como un rojo pero ellos ahi van por aqui esta mi plumeria como les digo esta area la voy a seguir componiendo espero pronto compartirles como va a quedar aqui toda esta area miren por aqui tengo algunas rosas del desierto ya que en mi invernadero tengo las demas el lado de atras de mi casa tengo mas osea tengo por donde quiera mis plantas espero organizarlas pronto y como les digo este pues esto es nuestro proyecto de mi familia y pues esperemos verdad que podemos levantarlo ahi esta la malla sombra y ahorita ahorita ya lo ya lo pusimos verdad lo que vamos a hacer es estarle dando mantenimiento lo que es el riego algunos este fertilizantes pero vamos a usar como fertilizante diluido en agua es lo que vamos a estar usando para el para levantarlo lo mas pronto que se pueda cuidarlo de las altas temperaturas y como les digo y como les digo pues asi estamos ahorita trabajando aqui en mi casa ordenando para que para que se vea mas bonito verdad y espero que les guste amigos y como les digo este esto les queria compartir pues asi espero que a ustedes les guste y si tienen algún tip para mi para que yo pueda levantar mas pronto mi mi pasto o mi zacate o como ustedes lo conozcan me dejan un comentario y yo poder este agarrar este los tips de ustedes verdad ya que como les digo no soy profesional estoy aprendiendo y pues me gustaría cada dia aprender mas verdad y espero que tambien lo que yo aprenda a compartirles a ustedes y este para poder este tener las plantas hermosas miren esta estas todas estas las puse aqui porque miren lo que hizo el sol como les digo ya aqui pues ya si ya se estan poniendo bonitas miren y esto es lo que ha hecho el sol nos ha quemado todo lo que es las hojas de las coronas de cristo pero hay que cuidarlas porque si no a ellas pues les pasa lo que es este que se quema la hoja incluso ahorita estaba detectando como un hongo también en las plantas ya que tengo unas plantas ahí pequeñas y lo que hice fue que las fumigue para los hongos lo que estoy haciendo ahorita también es usar como lo que es este carbón triturado en el asiento de las de las coronas para que ellas puedan este tener un buen drenaje y regarlas y nada mas pasen mojando y pues este que el agua pueda drenar super rápido verdad esperemos también que pronto nos venga una lluvia para poder nuestras plantas levantarse lo mas pronto que se puedan están bonitas pero no están como estaban en primavera o se ponen en otoño como ustedes saben el invierno el invierno está cada día mas fuerte yo creo que en todos los estados de estados unidos esta super fuerte el invierno entonces por esa razón hay que tener mucho cuidado hay que cuidar las plantas hidratar las plantas hidratarnos nosotros también que eso es bien importante verdad hidratarnos cuidarnos y pues eso les quería compartir amigos espero que les guste este pequeño video ya que no es muy grande pero les quería compartir esto verdad y muchas gracias por siempre visitar el canal espero que si les gustan mis videos me dejen un like un comentario para que yo pueda seguirles compartiendo tanto como tips como las plantas y para que ustedes puedan disfrutar estas hermosas nuestro jardín y que es lo que usamos verdad para que nuestras plantas se puedan ver bonitas y también ustedes pues puedan compartir sus tips y muchas gracias por todo el apoyo por todo lo que nos ayudan a a ver los videos a comentar a dejarnos un like también los invito a que visiten el grupo mi bello paraíso garden collection la de Texas ahí pueden compartir sus plantas si ustedes venden venden plantas si ustedes quieren comprar plantas ahí hay algunos vendedores que nos venden a veces y pues este ahí pueden meterse verdad al grupo y pueden disfrutar también lo que compartimos si a veces si a veces hay ventas también se comparten yo sé que a veces no todos llegan a yo sé que no todos llegan a a veces a poder obtener una planta pero los que pueden como les digo poco a poco vamos a ir obteniendo más plantas para que ustedes también puedan obtener sus plantitas y pues recuérdense siempre dejarnos un comentario un like para que podamos seguir adelante muchas gracias a todos y si no te has suscrito te invito a que te suscribas a que te que sigas el grupo y pues muchas gracias por todo que dios les bendiga desde donde vayan a ver el video que tengan una bonita mañana tarde noche a la hora que lo vayan a ver y les mando muchas bendiciones adiós amigos de youtube espero que les guste este pequeño video y este gracias por todo gracias por visitar el canal y por todo muchas gracias adiós hasta un nuevo video